Ser parte de Soluciones para el Futuro significa para mí una oportunidad para solucionar problemas que afectan a mi comunidad. Es una gran oportunidad, ya que podemos hacer realidad los proyectos que tenemos en mente, viendo los problemas que tenemos en nuestra comunidad. Es un orgullo y una alegría muy satisfactoria, ya que gracias a este concurso yo pude demostrar mis capacidades y mi pasión hacia la ciencia. Y claro, también gracias a Samsung, ya que me dio nuevas perspectivas y expectativas para mi futuro. Significa para mí obtener nuevas experiencias y aprendizajes que me acompañarán de aquí en adelante a lo largo de mi vida. Formar parte de Soluciones para el Futuro es ir más allá de ser participantes en este concurso. Esto simplemente implica que somos aquellos agentes de cambio, aquellos que cambiarán el hoy y el mañana en el futuro. Por lo cual, seamos el motor que impulse el cambio. Seamos ese cambio. Gracias. Gracias. Gracias.